Le digo que perdió, yo no sé qué busque ese señor, está demente, de veras, ¿por qué no? Ya perdió, ya perdió y vuelve a perder y siguen lo mismo, ¿qué quiere? Pero esos de Víctor Robo, esos de enfrente, ya les voy a decir, en lugar del lobo, el robo. Robo entre Nora y este lobo, y este se está postulando otra vez. ¿Qué sí mismo? De veras, ¿qué sí mismo? Ya tenemos miedo, ya no sabemos, ya dice uno, ¿dónde vamos a ver una realidad ya, verdad? La colonia está llena de hoyos, no ponen los árboles, las colores de la colonia les ponen algo para que no se cuale la basura, o sea, son muchas cosas. No puedes dejar un vehículo estacionado sobre 100 metros, se lo roban. Sí, 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 también seguridad para los de la secundaria, porque allí hay muchos partidos, como si hubieran hecho bien las cosas, ¿verdad? Porque necesitamos un cambio, ya no quedan cosas, muchas cosas. Órale pues. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!